Lunes 26 de septiembre, 5 y 40 de la tarde, aquí ya está la base de donde van a ir los cerdos y la cerda. No pudimos avanzar más, lo mantenemos en otras tareas, pero aquí ya está la base. Aquí está la base, mañana vamos a ver que le podemos adelantar si me queda tiempo y ahí les voy mostrando. No somos fabricantes de esto, esto lo hacemos por necesidad de nuestros cerdos, pero la verdad me hubiera gustado mucho traer las de Barranquilla. El tema es el envío de allá para acá.